1. En Colombia hay una noticia que hace años habría sido considerada un imposible. Excombatientes de las FARC exportarán las primeras 22 toneladas de café orgánico y de alta calidad. La meta que tienen es exportar este año 200 toneladas de café que es cultivado por los desmovilizados de las FARC en el municipio de Dolores, en el Tolima. Este es el municipio que por más de 50 años fue martirizado por las FARC cuando era un grupo armado violento. Esta es de las más grandes negociaciones que acaba de realizarse en la mesa técnica del café que encabeza la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Este es el modelo asociativo creado para dar fuentes de empleo a los excombatientes. Se vincularon 10 asociaciones cafeteras del sur del Tolima con más de 400 personas. De ellas forman parte 45 exintegrantes de las FARC agrupados en la cooperativa ACOPAS. La compañía internacional Low Has Beans que hace la compra les entregó certificación de buenas prácticas y el sello de café orgánico, una de las insignias más representativas dentro de la industria cafetera mundial. Andrés Tapper, director de la Agencia para la Reincorporación, dijo que el gobierno espera que este sea el inicio de una alianza entre los exguerrilleros y la multinacional Low Has Beans para llevar a muchas partes del mundo y cada vez en mayor cantidad el café colombiano de La Paz. Las 200 toneladas de café, es decir, 1,500 cargas aproximadamente, dejarán una ganancia de casi 1,500 millones de pesos a los productores. Ojalá todos los días se conocieran noticias tan buenas como esta. En tiempo de dolores, el bien germina ya.